El portal Idealista.com ha publicado un estudio en el que muestran no sólo las opciones más asequibles a la hora de comprar una vivienda en España, sino que también tiene en cuenta su riqueza de oportunidades en términos de calidad de vida, inversión inmobiliaria, turismo y la posibilidad de un cambio de estilo de vida hacia un entorno más relajado y comunitario. El top que muestra el estudio de Idealista lo encabeza en Villanova de los Infantes, Bien de Interés Cultural en Castilla-La Mancha y Peñarroya, Pueblo Nuevo en Andalucía, pero en el tercer puesto logra colarse Leiro, con una población de alrededor de 2.000 habitantes. Es conocido por su tradición vitivinícola. Su economía gira precisamente en torno a la producción de vino dentro de la denominación de orixe Ribeiro. El portal destaca también su patrimonio arquitectónico, en el que se incluye la iglesia parroquial de San Miguel y antiguos pazos y casas señoriales, que reflejan su pasado histórico. El precio medio de las viviendas en venta en Leiro en febrero de 2024, fecha en la que se llevó a cabo el estudio, era de 496 euros metro cuadrado, 1.500 euros por debajo de la media nacional, que el mismo mes se encontraba en 2.056 euros metro cuadrado.